Música En la madrugada de anoche, entró a la casa un ladrón y sustrajo la llave de mi vehículo que es un Mazda Demio del 2011, gris, y se llevó mi carro Pero dime algo, ¿dónde tú tenías la llave? Yo la tenía en una, siempre acostumbraba a ponerla como en una canastica en medio de una parecita que había en medio de la sala y de ahí la sustrajo y se la llevó ¿Dónde estaba el vehículo? El vehículo estaba detrás de la casa ¿Cómo te percatan el problema? Bueno, en la mañana cuando me levanto que veo cosas inusuales dentro de la casa y veo que la puerta está abierta miro donde pongo la llave y no veo la llave y cuando salgo, efectivamente se habían llevado el vehículo ¿Tomando en cuenta el móvil del hecho, tiene algún tipo de sospecha de alguien quizás? Tiene que ser alguien que conoce a uno o de por ahí porque de lejos no iba a ser O sea, tiene que ser un agente que tiene alguna relación incluso quizás con uno ¿Incluso sabía dónde estaba la llave? Exacto Bueno, ¿qué tipo de vehículo es? Un Demio Mazda 2011, gris ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que por favor traten de conseguirlo porque imagínate, ese es mi medio de transporte El valor de ese vehículo, ¿cuánto es? Más o menos De 300 mil y algo El valor de ese vehículo , el valor de ese vehículo ¿Qué significa el valor de esa boleye? ¿Qué everybody tiene que ser? Tengo créd Marco